Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma. Gavilano Paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma, por querer ser Gavilán. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma. Gavilano Paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma, por querer ser Gavilán. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma. Gavilano Paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma, por querer ser Gavilán. Gavilano Paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma, que fui paloma.